Este lunes 27 de marzo se celebra el Día Internacional del Teatro. Son Son también se unirá a esta celebración con la presentación de los diferentes procesos que en este campo de las artes escénicas se vienen ejecutando en el municipio. En donde vamos a sacar las muestras pedagógicas de cada uno de los semilleros, de los procesos que se vienen adelantando, con el semillero infantil, con el semillero juvenil y con el grupo de proyección Sala de Espera Teatro. Por eso, cabe anotar que con Sala de Espera Teatro vamos a tener el preestreno de la obra ¿Quién mató a Lucas? Es una creación colectiva del grupo que surgió a partir de un ejercicio de improvisación y que se le dio forma y que dramatúrgicamente se le dio una composición a dicho ejercicio. Adicionalmente, cabe resaltar que va a haber la dirección de la chica Laura Durán, Laura Cristina Durán, que va a ser la primera vez y hace parte del grupo Sala de Espera Teatro. Ella va a dirigir el proceso, la muestra pedagógica del semillero juvenil. El teatro ha venido ganando grandes espacios en el ámbito cultural del municipio, lo cual lo ha hecho acreedor a varios reconocimientos a nivel departamental y nacional. Con cada una de las circulaciones de los maestros que hemos tenido, con los grupos que han visitado, que también detalle internacional hemos tenido en el Festival de Teatro Cañabrava, también de forma independiente, digamos en eventos culturales y así sucesivamente. Entonces, el teatro en el municipio de Sonzón toma cada vez más fuerzas, toma cada vez más reconocimiento por la disciplina y la pasión que le hemos dado y el compromiso que cada día le inyectamos a cada uno de los procesos, de los procesos que se vienen adelantando desde la Escuela Municipal de Teatro. Es muy gratificante ver estos resultados y ver cómo se van realizando a pasos agigantados toda esta comprensión, todo este compromiso a través de la población frente a las artes escénicas en el municipio de Sonzón. La celebración del Día Internacional del Teatro se estará llevando a cabo el lunes 27 de marzo a las 7 de la noche en las instalaciones del Teatro Itare.